Sábado de boxeo, veámonos, a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que huele, que huele, aquí enfrente del carro, huele Que huele Sabadito de boxeo, veámonos Que curado de su madre Órale, órale, pelea a su casa A la madre Qué típido A la madre Están pegando una chinga Vámonos A la madre A la madre A la madre A la madre